A la lesión Siento que la gente me reúne más y más y más Alta lesión, me tengo que ir Alta lesión, muy lejos de aquí No soy la amenaza del vacío, luz de gas Siento que la gente me reúne más y más y más Siento que la gente me reúne más y más Alta lesión, esto es el final Donde quiera que voy, me ocurra igual No soy la amenaza del vacío, luz de gas Siento que la gente me reúne más y más y más No soy No soy la amenaza del vacío No soy la amenaza del vacío No soy la amenaza del vacío ¡Gracias!